A ver, nos quedamos aquí Nos hallamos otra hoguera Fíjate, es todo el castillo Yo pensé que era un castillito aquí El castillo va para arriba y para arriba Pájaros Pájaros que no queremos pájaros Queremos flechas Y de hecho Deberí de ir a comprar un chingazo De flechas Así que baja Y así como baja Tiene que subir Qué madre el putazón que... Toma tú, me dio bien de lleno Cuchillas Y aquí qué No puedo brincar Vamos a matarlo Me quería dar Un patín Me pensaba dar un patín al güey Por eso ya Ahí está uno. Yo miré a uno afuera. No? Ah, es que se me van a venir los dos. No me digas. Pfff, traigo un espadón bien perro. Es doble espada batu. Mariposa, eso. Dame mariposa. Creo que aquí puedo brincar. Es que se pudo brincar. Son dos. Pongo. 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 A ver, que allí puedo brincar, pero no sé para dónde voy a ganar. Aquí también puedo brincar para ganar para allá. Y aquí arriba. Es un camino de todo. Ahí puedo ganar para allá o para allá. Mira allí en primer lugar hay que brincar. Creo que no me muero. Mira allí hay que brincar. Aquí se brinca. Acá se brinca. Es un desmadre. Y si brinco aquí. Piedra 2. Aquí puedo ganar para acá. Que también puedo brincar allí. Hay unas ratas. Y si no quiero. Puedo ganar para acá. Y ganar para allá. Ahí está. No, no, no. No. No, no. 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 Que carajo Que me va a matar Saca la espada wey Uy me mato Que trae en la Trae fuego en el hocico Que me da de picotazos wey Por donde era? Por aca? Aquí tenemos a uno Que trae fuego en el hocico Esta dormido Uyyy Casi me voy No 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 O No No Uy Me viene por este otro lado. Esa madre está aquí. Para matarla. Ah, como pinches la matamos. Apenas ir por las gemas y regresarnos. Ya está un caballero. Con flechas creo que lo podíamos matar fácilmente. No, 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 no. Pues ahora sí que no sé. Toma, güey. Sí está con las piernas cruzadas. Aquí también podemos brincar. y allá hay algo abajo allá está un boss, creo aquí podemos pasar es que es un laberinto bien machín no, es un caballero y otro wey primero uno, ¿no? no, 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 no no, no no, no, no no, no, no no ¡Ahhh! ¡Uhhh! Ah... Talismán de martillo ¡Oh, es de martillo! Espada curva Pues esta es un espadón curva ¿Qué más había para allá? Hay otro Está mirando para acá Libro de preparaciones de guerrero nómada 10 A prepararse ha dicho Y voy casi me caigo Uno es por arriba, otro es por acá Allá está uno grandote Mira que hay un resverde Bien preparados para la guerra Uy, dos piedras ¿Que traigo la llave? ¿Cuándo? No me jodas Ya sé, agáchate Uy, su puta No 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 tengas miedo Si los puedes matar fácil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Misericordium Un misericordium Un misericordium Hoja de afilar de hierro ¿Qué? Muchas cosas Mucha información Oh, es una grande Daga preferida por los médicos Médicos militares Vestidos de blanco La hoja puntiaguda es dura y afilada Uy, los golpes críticos Ah, está, dos, tres Uy Allá abajo hay algo Me sacó un pedote Me sacó un pedote ese güey Acabo de ver Que aquí Hay un mostrote Bien grandote Que no le hace mucho el fuego Uy ¡Uy! ¿Cómo me pego? ¿Pero cómo me pego? ¿Pero cómo me pego? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué crees? ¿Podemos sacar los guaguas aquí? ¿Podemos sacar los perros? ¿Por qué? Ok, a ver... ¿Este qué tanto crees que le haga? Vamos a ver... Quiero que agarremos... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! No lo hago Pues le hace más el juego Ahí te voy ¿Por qué se cubre o no lo peca, bro? Estaba bien duro Estaba duro, duro, duro Hacha de tierras altas Uy, está buena Está bien, aquí está el mazo, 122 Hay gente ¿De acá entré yo? No, yo de dónde entré Un chingo de puertas aquí Mecanismo no jala porque aquí está Perro, si no traigo vida Vamos a ver ¿No subí a la hoguera a lo mejor? No, no, no subí a la hoguera Sí Sí, no subí a la hoguera Uy, cómo está grande Aquí lo vamos a dejar y vamos a hacer otro video Por el otro lado a lo mejor Sobre